¡Vamos! ¿Qué voy a hacer si te llevo solo para mí? Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti es el sueño que se ha vuelto una obsesión Puedes respirar el aire que resbala por tus pies Sumergirme en tu mar, escaparme de ti, escaparme por tus pies Darte mil besos desafiando el deseo de morarme de nuevo hasta saciarme de ti Y mojando tu cuerpo, desatando tus sueños derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor Tan solo con tu amor ¡Uh! 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 Sándote Sándote Tras la sombra de mi soledad ¡Uh! ¡Uh! Es que el alma fiel Se desbota el corazón por el que ella Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Tenerte a ti es el sueño que robó mi corazón Donde me llevo la ofensión Tengo dejarte con tu piel Me estoy muriendo por tu piel Tengo el beso de tu amor Darte mil besos desafiando el deseo de morarme de nuevo hasta saciarme de ti Y mojando tu cuerpo, desatando tus sueños que reciben el fuego que me das con tu amor Darte mil besos desafiando el deseo de morarme de nuevo hasta saciarme de ti Y mojando tu cuerpo, desatando tus sueños que reciben el fuego que me das con tu amor ¡Uh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡ beispiel! ¡atóla ser оружia de la mujer! ¡ver zig todo! ¡ Staatla serholder! ¡Está recorder! ¡Aplausos. ¡Aplausos! Authoridad deCanada elevadas ¡Gracias!